hola soy david llopis de mares mellar y os voy a presentar una casa en venta en vilasar de mar una casa con una zona comunitaria magnífica es la casa ideal para una familia con niños ya que estamos en el centro mismo de la población y disponemos de una amplia zona comunitaria con piscina zona verde zonas infantiles y ya te digo y ubicada en el centro centro de vilasa espero os guste vamos a verla bien pues vamos vamos a conocer la casa tenemos un jardín citó de recepción que nos da más privacidad y espacio en lo que es la zona lo que es la zona de acceso y entramos nos encontramos esta zona de recibidor distribuidor aquí a mano izquierda tenemos el aseo de cortesía vamos a cerrar la puerta tenemos un aseo de cortesía bien a la derecha tenemos la cocina y enfrente salón comedor y acceso a jardín privado vamos a ver ahora ya lo que es la parte d de salón comedor si os fijáis súper amplio muy bien integrado con la zona de jardín que tenemos aquí esta parte con nuestro toldo para comer cenar al fresco en verano y un jardín súper bonito con un montón de vegetación con suelo de gravilla aquí vemos y desde aquí veremos lo que es la parte de fachada otra perspectiva del jardín se respira mucha 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 tranquilidad ya veréis es una casa que da a dos pasajes peatonales y eso hace que no se oiga ni un solo coche y vamos a acabar aquí tenemos la puerta corredera y aquí vamos a ver la cocina también una cocina muy luminosa con un montón de espacio d de almacenaje una caldera para dar perfectamente capacidad de agua caliente a los dos baños a la vez más cocina vemos otra perspectiva de esta planta saber la primera planta que es la planta de día la planta de habitaciones bueno accedemos por aquí tenemos un pasillo distribuidor dos habitaciones en este lado de aquí y una tercera habitación aquí vamos a ver la habitación principal en esta esta es la habitación principal como podéis ver una habitación muy grande con mucha luz natural de hecho hay algunas casas de estas que en este espacio tienen dos habitaciones si os fijáis aquí estaría la parte del medio y algunas casas como os comento aquí tienen una habitación individual a este lado de aquí y la habitación doble aquí pero bueno para mí este concepto de habitación grande con tanta luz es maravilloso y sería una habitación tipo suite tienes aquí la parte de armarios empotrados tipo vestidor y el baño dentro un baño con cuatro piezas con doble seno todo en perfecto estado como podéis ver súper bien conservada es una casa que está impoluta está súper bien conservada y evidentemente es una casa para entrar a vivir de forma inmediata bueno entonces aquí saliendo de la suite a mano derecha tenemos el baño un baño auxiliar también reformado es tenemos aquí el lavamanos váter y una columna bueno una ducha con mampara y este baño sería para dar servicio a las otras dos habitaciones aquí tenemos una actualmente ellos la tienen montada como una habitación auxiliar pero es una habitación que cabe perfectamente como podéis ver una cama su armario todo exterior con mucha luz es toda la parte del pasacho pasacha de acceso damos la vuelta y vemos otra perspectiva de la casa y de la casa de la habitación disculpar y la tercera habitación esta habitación también ahora está montada como vestidor tiene este armario que es muy hondo también pero esta habitación podría ser una habitación perfectamente que cabrían dos camas una litera o una pequeña cama de matrimonio también podría ser una habitación doble esto si tenéis dudas de las medidas cuando tengamos los los planos os los podemos pasar vamos a ver la la planta guardia bueno accedemos por estas escaleras unas escaleras cómodas amplias y aquí estamos en esta planta con un espacio polivalente que ahora os explico con detalle mirar ellos han hecho todo lo que es esta superficie ha puesto este mueble y entonces han hecho detrás un trastero escondido vale lo digo porque yo conozco casas parecidas a esta y aquí arriba incluso pueden llegar a tener un dormitorio porque esta parte que es la más baja ellos lan lan cerrado y han hecho pues este trastero vale pero si esto se tuviera que habilitar para tener un posible dormitorio juvenil por ejemplo y tal pues se podría aprovechar un poquito más hacia ahí toda la espacio en todo este espacio para poner una cama en esta parte dijésemos de aquí vale por lo demás lo tienen con con barrio mobiliario hecho a medida como podéis ver y bueno suelos de cerámicos y salimos a lo que es la terraza solarium vale la terraza solarium tenemos la zona de lavadero cubierta y después aquí tenemos las máquinas del aire acondicionado y está la terraza pues una terraza cuadrada y con mucha luz con sol vale y que queda desde aquí a nuestro jardín privado que es este de aquí abajo esta casa también como podéis ver da un pasaje que es un pasaje peatonal vale por aquí no pasan coches con lo cual la tranquilidad y el y el ruido no existe aquí es un es un pasaje peatonal súper tranquilos hoy en los pajaritos y poca cosa más hacia el fondo todo es que el día no es un día muy claro vemos un poquito del mar y toda la zona del centro de vilasar todo el conjunto de casas y bien vamos a dar una vuelta para que veáis la terraza está desde otra perspectiva también veis que tenemos un toldo en perfecto estado súper nuevo también tenemos rejas que en este caso están todas abiertas pero también para seguridad si se quiere cerrar cuando nos vamos de vacaciones etcétera bueno pues ahora vamos a ver la parte de garaje la planta de garaje ya veréis que está dividida en dos espacios bueno está la parte propiamente de garaje en estos momentos ya tenemos un coche aparcado dentro como podéis ver por los lados tenemos espacio incluso si se quisiera arrimar el coche un poquito más hacia aquí o no estuvieran estos armarios evidentemente pues podríamos poner alguna moto bicicletas etcétera aquí también nos da una parte de despensa y toda esta parte de aquí para guardar trastos y aquí también y entonces aquí ellos hicieron esta pared de pladur vale que en un momento dado si quisierais tener un segundo coche también se podría modificar vale pero bueno ellos aquí lo montaron una sala de ensayo tenían un hijo que tocaba un instrumento y entonces veis esta es una sala insonorizada que ya está preparada pues para para esto para para montar aquí un una sala de música de ensayo etcétera y como ya os digo es una sala que podemos mantener o deshacer porque es simplemente un un pladur que se ha puesto vale continuamos viendo lo que es el parque otra perspectiva otra visualización del parque espero que os haya gustado me despido de nuevo en la zona comunitaria que es una pieza preciosa esta sería antes hemos visto la parte de la piscina y ahora vemos toda la parte esta que es la zona infantil y la zona de césped de zona de estar etcétera bueno pues ya sabéis espero que os haya gustado y como siempre el equipo de mares mellar está a vuestra disposición para ayudaros en cualquier gestión que necesitéis y acordaros de seguirnos en youtube para ver las novedades de pisos y casas en venta y alquiler en el maresme hasta pronto gracias